... Gracias. Señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia de graduación de la quinta versión del postículo para profesionales del laboratorio clínico en aseguramiento de la calidad, orientado a laboratorio clínico, forense y banco de sangre, que ha sido impartido por la Facultad de Química y Biología. Bien, presiden este acto en representación de la decana de la Facultad de Química y Biología, el director de vinculación por el medio de la Facultad, el doctor Eduardo Pino López. También nos acompaña el director del Departamento de Biología, el doctor Miguel Ríos Ramírez. En representación de la directora del Departamento de Educación Continua, la señora María José Jaque Andrade. También tenemos la presencia del coordinador general de Biosystems Diagnostic Chile, el señor Gonzalo González Cabezas. También en esta jornada nos acompaña el gerente comercial de Bienes Lab, el señor Alberto Portolani. De la misma manera nos acompaña en esta jornada la señora Milena Monari, el señor Carlos Rosas y Sabina Vargas, directores del postículo. También a los docentes del programa de estudiantes, señoras y señores, sean todos y todos bienvenidos. Se inicia esta ceremonia con el himno de la Universidad de Santiago de Chile, interpretado por el coro madrigalista de la Universidad. En la dirección está el profesor Andrés Pajamontes. Amén. 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 organizaciones funcionales y globales, nace en el año 2005 en la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile el desafío de organizar un programa de diplomado dirigido a satisfacer la urgente necesidad de incorporar en nuestros profesionales de laboratorio clínico, forense y de servicio de sangre los conocimientos y habilidades para desenvolverse con éxito en la gestión de calidad. De esta manera se espera contribuir a que los laboratorios de nuestro país alcancen el nivel científico y técnico para insertarse en el sistema internacional de acreditación, en el marco de reconocimientos multilaterales. El fin último es generar el más alto grado de confianza de los servicios que ellos otorgan, en beneficio de la salud de la población. Es así como el 17 de junio de 2005 comienza en las aulas del Departamento de Biología, todo esto gracias al importante respaldo del doctor Eugenio Spencer y la doctora Mónica Iparay, el diplomado en gestión de calidad orientado a laboratorio clínico, forense y de banco de sangre. A la fecha han pasado y graduado exitosamente en estas aulas más de 400 alumnos profesionales provenientes de todas las regiones de nuestro país. El año 2016 el diplomado, después de 10 años de trayectoria, se convirtió en un postítulo de mayor intensidad, siendo esta la quinta versión y la primera en la modalidad semipresencial. Hoy nos reunimos para celebrar la graduación de los alumnos de la quinta versión del postítulo, quienes luego de un arduo trabajo de aula, remoto y en terreno, han reunido los requisitos para la aprobación de sus estudios. También, para continuar, nos va a dirigir unas palabras el director del programa, el doctor Carlos Rosas Sález, al que le da un aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Como siempre me gusta decir, es como intimidante estar en este salón al lado de un Roberto Mata al final. Así que trataré de ponerme a la altura de las circunstancias. Bueno, este postítulo es súper especial, tal vez el más especial que hayamos tenido en varios años, por dos motivos principales. Uno, después de todo lo mal que lo pasamos en la pandemia, de todo lo que sufrió la gente, bueno, sacamos ciertos aprendizajes académicos, ¿verdad? Y uno de esos aprendizajes que fue esto de las clases remotas, de las cuales, de vuelta a la presencialidad, muchos salieron un tiempo de exportarlo, decidimos rescatarlo. Y eso ha posibilitado esta primera versión, semipresencial, que permite algo que en realidad es un anhelo muy importante de esta universidad que alguna vez fue una universidad nacional, que es poder atraer estudiantes de provincia. Entonces, el hecho de que fuera una vez al mes una clase presencial, todo el día sábado, y el resto de las clases remotas, posibilitó eso para muchos estudiantes fuera de Santiago. Y por supuesto, facilita aún más que nuestra universidad está aquí en el barrio de la Estación Central, donde estamos cerca de tantos lugares de conexión, de transporte. Es un hito relevante. Y el otro hito relevante que quiero destacar es a nuestra querida profesora Milena Monari. Ella me dijo, y voy a aceptar sus palabras, que no debería que hablar nada de ella. Pero en el propio estilo de Milena y de nuestra relación de amistad que tengo con ella, no lo voy a hacer Milena. Porque yo creo que es muy relevante destacar que este, esto, este va a ser el último postítulo de Milena, según ella. Ella sabe de lo que yo amo. Entonces, yo quisiera destacar dentro de las muchas anécdotas que tengo en mi vida personal con ella, una que es muy relevante para lo que fue este postítulo. Corría el año 2016, cuando yo llegué como director de este postítulo, después de estar en mi profesor de Chile. Y con Milena yo le dije, oye, pero este diplomado tiene muchas obras, debemos convertirlo en postítulo. Cosa que administrativamente no fue, no fue, digamos, de todo difícil. Pero también, por muchos años, hemos contado con la colaboración del Instituto Nacional de Metrología Alemana, que yo, mi profesor Miguel Ríos estaba pronunciando, yo no. Sus siglas son PTB, que se traduce como el Instituto Nacional de Metrología Alemán. Y bueno, en esa época, todos los años, venía un consultor internacional que se llama Mautrich Kilder, que ustedes lo tuvieron como profesor, hablando de esta cosa exótica en esa época de la calidad, de las normas ISO, aplicada a la entrega clínica, ¿ya? Por gente que está acostumbrada, digamos, a otro tipo de matriz, no a la matriz biológica. Y ese año, por algún motivo, en su agenda, no podía poner un viaje a Chile, para dar su clase tradicional todos los años. Entonces, combinémonos, reunimos, verano, y todo esto, y ¿cómo lo hacemos para atraer al marzo? Típica reunión de verano, llena de humo en la oficina de, mira la que formó mucho, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que intentar algo para atraer al marzo. Entonces, ¿por qué no hacemos, ya que todo el mundo en Latinoamérica está en esto de la reivindicación de los laboratorios clínicos, por qué no hacemos una especie de workshop latinoamericano con todos los países, es decir, que cada sociedad científica del laboratorio clínico, nombre sus representantes, y hacemos un curso para discutir qué significa esto de la reivindicación en la norma ISO 15181. Estoy hablando del año 2016. Y aprovechamos de que el PPB patrocine esto y traiga al marzo para hacer clase en continuidad. Bueno, dense cuenta de lo que yo estoy hablando. Juntamos durante tres días a países latinoamericanos antes, mucho antes de que existieran ni siquiera Zoom. La gente de Raúna, que estaba loca en esa época, estaba súper excitada porque ellos por primera vez iban a hacer una transmisión simultánea con 15 países, cada país con una sala como esta, de gente discutiendo las normas ISO. Y eso en esa época era inimaginable. Ni les cuento las cosas que tuvimos que hacer a nivel técnico. Muchas gracias aquí a CEGIC. Ellos tuvieron que hacer una conexión, como quitarle la banda ancha a la universidad por un tres días para redirigirla al CEGIC, que está por ahí atrás, para que no se buscara caer la conexión. Y además, reúna, aprovechando de que Chile tiene la mejor conectividad de internet por la cosa de los telescopios del norte de Chile, reúna coordinada a los servidores de streaming para transmitir, no solamente a estas distintas salas, sino que era abierta, sino que a toda la semana. O sea, eran ciertas la gente que estaba viendo esto el año 2016. No estaban ni siquiera en nuestros sueños, las clases de remota y todo eso. Entonces yo quiero destacar eso de mi querida amiga Milena, que prende con algo. ¿Ya? Es muy entusiasta hasta el día de hoy y se nos han ocurrido las ideas más locas. Esa es la menos locas de todas. ¿Ya? Y repetimos el streaming por un par de años, mucho antes de la pandemia. Entonces, para mí Milena es muy especial. Ha sido una compañera de trabajo muy relevante. Pero entiendo sus razones. ¿Ya? Como me dijo Milena, ella quiere salir del postítulo antes que la visite un señor alemán que empieza con él. ¿Ya? Lo cual me parece bien. Es su decisión personal. Pero también en el camino Milena ha formado gestos muy importantes. Entonces, me parece muy apropiado que rompiendo un poco el protocolo de lo que hay en el programa del curso. Se dirige a ustedes quién va a ser la persona que va a continuar esto. Que resulta que ha sido a los ojos de Milena la mejor alumna, digamos del postítulo. O sea, perdón, del diplomado y después del postítulo. Porque ella, no solamente nuestra querida directora Salina Vargas fue ingresada del diplomado, sino que quería más. Y eso es el postítulo después, cuando salió el postítulo. Y ella tiene una vasta experiencia que es el otro gran soporte que tiene este postítulo a través del tiempo que quisiera destacar. Las universidades tienen que ser muy humildes al reconocer que a veces el conocimiento no está en las aulas universitarias, sino que está afuera, está en la industria. Y por eso también hemos procurado de que el 99% los profesores de los profesores de este postítulo no son docentes de la universidad y eso está bien. Y por eso que tenemos nuestro amigo en la industria, por eso que tenemos a los visitantes de la industria acá. Porque tratamos de establecer una relación no solamente de cliente y de proveedor, sino que de colegas y algunos de ellos de académicos. Porque eso es importante. Y esas son las semillas que se han presentado bien. Entonces, para no elevar la data más, quise le invitar a Sanina y que siempre digan las palabras. Gracias. Bueno, Milena, lo siento, pero sí, estaba preparada por sorpresa por aquí. Como dijo Carlos, la conexión con Milena que tenemos más allá de lo que funciona. Yo a ella la conocí en 2005, trabajando en el laboratorio que tiene su hijo. Y me conoce desde chica, por decirlo así. Bueno, lo que quiero en estos minutos de regalo del cerimonio es poner unas pequeñas palabras de reflexión. Hoy en día la generación de alumnos que está sentada en esta, en este salón de honor, buscó poder aumentar sus capacidades, sus competencias para poder desarrollarse de mejor manera frente a un mundo laboral que es bien competitivo en el laboratorio mínimo. Para ello es el fin de un proceso, este proceso de aprendizaje. Pero también es el fin de un proceso. En el caso de Milena, ella es una persona que ha entregado de forma incansable, con un alto compromiso y un enorme sentido de pertenencia, la verdad es que todo sucede, más allá que simplemente la doctora de química y farmacia, sino que mucho más allá como ser humano. No solamente Milena ha sido la directora académica de este desafío educativo, también ha sido profesora, confidente, amiga. Y también la persona que ha puesto los puntos sobre las guías en temas culturales, de debate. Ustedes saben del ímpetu que tiene Milena, cuál es su temperamento. Y la verdad es que no podríamos tener nada menos que eso de una italiana de tomo y lobo, ¿no es cierto? Su personalidad única, jamás igualada, cómo no destacar su ímpetu y su energía, pero también sus consejos y su apoyo a todo nivel. Su salida a fumar en los recreos y durante las clases de otros profesores. Y su preocupación por que ningún alumno se quede sin desayuno o sin almuerzo o sin el cafecito de la meditación. En mi persona cabe la responsabilidad de continuar su legado, el cual de ella nos deja todos una enorme huella. No va a ser sencillo, nadie dijo que lo iba a hacer, pero esta pequeña Santamonte aprendí de una guerrera italiana espera continuar el camino y avanzar tal como ella lo ha hecho en estos 18 años de diplomado y postítulo. Vamos a hacer entrega de un homenaje, es un galvano en reconocimiento a su entrega, a su dedicación para este diplomado y postítulo de los cinturón. Un aplauso. lo hace de estupendo empezó con usted y lo ha hecho estupendo pero aquí ahí me tiene desde la sombra antes de que me hiciera gracias muy bien en este momento vamos a proceder a la entrega de plumas a los profesionales que aprobaron el postítulo y que se calificaron en auditorías internas basadas en normas ISO 15189 ISO 1911 así como también las medallas conmemorativas a los estudiantes del postítulo harán entrega de los diplomas las autoridades de la USACH docentes del postítulo y empresas externas de apoyo al programa de postítulo se solicita a las personas acercarse a medida que los van a nombrar por favor invitamos de inmediato a los académicos a entregar los diplomas invitamos al señor Gonzalo González y a la señora Milena para que entreguen estos discípulos ¿verdad? y que de inmediato empiezo a nombrar a quien lo reciba invitamos a Pablo Cabello Osorio a Víctor a Víctor a Víctor de inmediato también invitamos a Jorge González Riquelme a Pilar González López a Pilar González López invitamos también a Cristóbal Romero y Nostrosa invitamos a Romina Angulo Rivera a Ignacio Capigai a Ignacio Capigai y así ya podemos tomar la foto grupal a la señora Milena a la señora Milena a la señora Milena porque vamos a seguir haciendo entrega de estos diplomas es el momento entonces de invitar a Dalitza Cuevas Sedán a Graciela Rojas Figueroa Rosa Aroca Herrera También invitamos a Nicole Cabos Cortés También invitamos a Tamara Muñoz Rodríguez invitamos también a Laura Astorca Quijara y también invitamos a Fernanda González Zotei y así ya podemos tomar la foto grupal para quienes han recibido estos diplomas gracias gracias aplausos gracias Nos acompaña para entregar los diplomas Sabina Vargas, en compañía de quienes también van a hacer la recepción de estos diplomas. Invitamos de inmediato a don Juan Ramírez Berrigana. Felicitaciones a Juan Ramírez Berrigana, que recibe el inmediato diploma de la mano de Sabina Vargas. También es el turno de invitar a Daniela Toledo Fuentes, a Mariana Dulceño Molina. Felicitaciones a Juan Ramírez Berrigana, que recibe el inmediato invitamos a Nicole Carrasco Muñoz. Muchas felicidades. Invitamos a Dania Donaire Chandía. Y también a Daniel Reyes Miranda. Y de invierno tomamos la foto grupal. Bien, continuamos con esta entrega de diplomas. Y en esta oportunidad también nos sigue acompañando, por favor, Sabina Vargas, para llamar de inmediato a Eduardo Valenzuela Marín. A Cindy Villodes Villarreal. También invitamos a Daniela Cerda Barraza. Gracias. Llamamos enseguida a Valentina Martínez Apablaza. Llamamos a Claudio Parragués Herrera. Y de esta manera tomamos la foto grupal. Deseando todo el éxito para quienes han recibido estos diplomas. A continuación, se va a distinguir a los mejores rendimientos académicos y de asistencia de esta promoción. Para lo cual vamos a llamar a los siguientes alumnos. Dice acá, con el primer lugar, a Cindy Briones Villagrán. ¡Bravo! 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 Este es el primer lugar para... ¡Bravo! En el Comprado, Cindy Briones Villagrán. ¡Felicitaciones! Un aplauso. ¡Bravo! 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 Vamos a llamar de inmediato a Rosa Aroca Herrera. ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Bravo! 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 González López el aplauso A continuación en representación de los estudiantes ingresados del postículo y promoción 2022, se va a dirigir a los presentes Cindy Briones Villana. Bienvenido. La educación es el programa más poderoso que puedes usar para cambiar el mundo. Buenos días a todos, soy Cindy Briones y hoy se me ha conseguido el honor de poder entregarles buenas palabras en representación de mis compañeros y compañeras y agradezco a los directores del postículo por elegirme para para poder hacer algunas reflexiones en esta ocasión que me han comido muy significativo en nuestras predictores personales y profesionales. Dado el indepenible desarrollo y complejización del diagnóstico médico se requiere un crecimiento armónico entre la área técnica, clínica, administrativa y procesos de apoyo. Con las nuevas exigencias de salud en el mundo en el que nos desempeñamos es importante para nuestra área laboral adquirir estrategias de gestión enfocadas en laboratorios clínicos para poder posicionarnos en un mercado competitivo de profesionales del área, el manejo efectivo del equipo humano de trabajo y la formación de nuevos líderes que impacten día a día en torno y a quienes nos rodean. Bueno, hace aproximadamente un año iniciamos este postículo en aseguramiento de la calidad como un grupo de personas decididas a obtener nuevos conocimientos basados en las exigencias actuales del mercado a nuestros roles. El objetivo era adquirir metodologías para el desarrollo e implementación exitosa de herramientas de gestión y liderazgo con el fin de posicionarnos como profesionales integrales. personalmente perseguí este postítulo durante tres años y recuerdo haber enviado muchos mails a Mariela Piquiñir que hasta el día de hoy no conozco pero figuraba como contacto para mayor información y para los que algunos ya me conocen soy un poco insistente cuando quiero algo y bueno por fin pude completar este postítulo durante el 2022 junto a ustedes. Bueno, creo que hablo por todos cuando pienso que el 19 de marzo del año pasado al iniciar esta nueva experiencia teníamos muchas expectativas y que a la vez fueron cambiando según el aprendizaje adquirido en cada módulo cursado y a medida que íbamos conociendo a los profesores y futuras que compartían sus experiencias conocimiento cada sábado. Unos pasaban unos módulos más rápidos otros un poco con más paciencia pero siempre en pro de que comprendiéramos cómo ha ido cambiando el escenario de los laboratorios clínicos y por qué nosotros somos los llamados a hacer y establecer este cambio. Bueno, queridos profesores gracias por cada historia y experiencia transmitida incluso después de tanto sufrir y creo que no soy la única con el módulo de estadística. Quisiera manifestar el profundo agradecimiento y espero hablar también en nombre de todos por esta nueva experiencia por tener la oportunidad de conocernos y de construir esta etapa que quizá nunca pensamos que fuera tan intensa lo cual hace que sea un hilo importante en nuestras vidas. Agradezco además a los directores de los postículos a Inna Vargas Carlos Rosas y Milena Monari por empoderarnos por el constante interés en formar nuevos profesionales integrales en esta área y por la dedicación además que pudieron transmitir la pasión por ser profesionales de laboratorios clínicos y la convicción de que somos el cambio y que además este está en nuestras manos en conjunto con cada profesor que fue parte del programa. Bueno, tampoco olvidemos a nuestros familiares personas que nos acompañaron en el proceso quienes con su comprensión y apoyo asumieron algunas de nuestras responsabilidades también. Bueno, mientras estábamos realizando ahí este postítulo y estudiando algunos compañeros bueno, por ejemplo mi marido que me estuvo estudiada muy tarde a veces él jugaba a play a mi lado pero estaba acompañada. También muchos de nosotros debemos agradecer a nuestros distintos de trabajo como en mi caso por su aporte colaboración y flexibilidad que nos brindó para poder realizar y concluir el feliz término de este programa. Gracias, Gerasu. A título personal quiero darles un emotivo y especial agradecimiento a las personas que conocí el primer día cuando estábamos todas perdidas buscando el auditorio pero hoy sé que se han transformado en amigos. Gracias por hacer este camino más liviano por apoyarnos continuamente y por la constante motivación que nos hizo avanzar. Creo que todos con quienes tuvimos el honor de compartir tienen grandes aportes tanto en lo profesional laboral como en lo personal. somos la primera generación del programa en modalidad semi-presencial con clases presenciales y online y creo que debemos estar orgullosos por nuestro compromiso profesionalismo con la humanidad e integración de cada uno de nosotros demostrado todos estos meses en los cuales compartimos. Sé al menos en mi caso y con varios el contacto va a continuar y se va a fortalecer y será más allá que un compañero o una compañera que conoce el justificio. Bueno, colegas, tengan la convicción de que somos mejores profesionales hoy, que tenemos las herramientas necesarias para transformar la salud de Chile y por qué no en el mundo de no ser uno más que valido un examen en un laboratorio sino que cada día somos los generadores del cambio. Los líderes de nuestro entorno y que gracias a nuestras gestiones y transición de experiencia podemos mejorar la calidad de salud y aportar de forma significativa al diagnóstico y al impacto de los pacientes. Bueno, gracias compañeros, compañeras, profesores y a todos los acompañantes hoy por este gran momento. Bien, le decimos a 100 millones por esas palabras. A continuación, el coro dirigido por el profesor Andrés Lavamontes para interpretar Te Recuerdo Amanda de Víctor Cara con arreglo de Eduardo Gajardo y también Il Bianco Edolche Ciño de Chax Arcadeo. El recuerdo de Ardildo de la Fábriga No vienes trabajando, Manuel. La sonrisa, la lluvia en el pecho. Yo no acababa nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida se fue. Son cinco minutos, la vida se fue. Yo no acababa nada. 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 Con risa, yo acababa en alto, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Con risa, yo acababa en alto, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con risa, yo acababa en alto, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. Con él, con él. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!